Un bus de los transportes Sinaloa cayó a una hondonada. El hecho ocurrió en el kilómetro 30 de la ruta interamericana. El saldo es de dos fallecidos, una mujer y un hombre. Según los pasajeros, el incidente ocurrió debido a que un caballo intentó atravesarse, pero por la velocidad en la que se conducía el bus fue imposible controlar la unidad. Al menos 20 heridos fueron trasladados a los hospitales de Chimaltenango y Antigua, entre ellos una menor de 13 años, así como un extranjero proveniente de Alemania. Según versiones de una pasajera que nosotros la damos, indicó que el ayudante del bus traía el transporte en lo que el piloto desayunaba por causas que se ignoran. Según versiones también indican que se les atravesó un caballo, el cual la atropellaron y eso provocó que se fuera al barranco, pero se desconoce exactamente las causas. Para realizar el rescate, varios conductores y vecinos de Chimaltenango, Zacatepeque, apoyaron a los bomberos voluntarios y bomberos municipales. Y la camioneta lamentablemente no se detuvo de nada, sino que fue directamente hasta el abismo. Ahí fue donde, como se llama, la gente gritaba, gritaba la gente. Y había varios que quedaron tirados acá, varios que quedaron tirados en el rodar de la camioneta y los otros se quedaron dentro y unos que cayeron hasta allá abajo. Son cosas que pasan porque las camionetas que vienen de lejos, pues también traen velocidad, pues no vienen tan despacio. Y siempre hay gente imprudente que se les atravesa en el camino. Se les culpa siempre a los choferes por la excesiva velocidad y en parte sí, porque ellos traen la máquina. Pero tanto así, ellos también necesitan cumplir con un horario también. Ellos no trabajan solos, pues a ellos se les exige también. Gran culpa, aparte de la velocidad, siempre es a la exigencia que tienen en llegar y en salir otra vez. Entonces ellos, aunque no quieran, tienen que traer buena velocidad para llegar a tiempo a su destino. Igual las personas que suben al bus saben que quieren llegar rápido a su trabajo o algo, en esas suben porque quieren llegar rápido. Se tienen datos que en el Hospital Nacional de Chimaltenango ingresaron 11 personas. También se sabe que el piloto del bus está herido y bajo custodia de la Policía Nacional Civil. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez.